...municipal por Sostra, así es, por supuesto el hecho de borotas falsas que pudiéramos ahí también corroborar, municipio de Tenguizmanalco, que igual se encuentra gente concentrada afuera del consejo municipal, al igual que Aguazotepec y Olintla, que tenemos, estos municipios que hay que mencionar, respecto de seguridad, respecto del mismo consejo y los paquetes electorales. Es cuanto, Presidenta, gracias. Muchas gracias, señor representante. En cuanto al caso que nos reporta de Sostra, estaremos contactando a nuestro consejo municipal decir que si existen boletas que sean falsas o apócrifas, se estarían separando el día de los cómputos distritales y municipales en cuanto se aperturan, por supuesto, las propias cajas paquete y se puede dar la cuenta desde el acta, bueno, aquí desde la hoja de incidentes, que es donde pueden escribir los funcionarios este tipo de situaciones para proceder a separarlas, seguramente incluso las encontraríamos hasta ya separadas de alguna manera, y por supuesto que si es un paquete que se recuente, pues en la mesa de trabajo, en los puntos de recuento donde se lleven a cabo estas actividades, seguramente también se estarían separando, pero en este caso particular de Sostra, con el comentario que usted nos realiza, estaríamos comunicándonos para dar estas precisiones con nuestro consejo, con la finalidad de que estén pendientes de esta situación. ¡Gracias!